Hola amigos, bienvenidos. Les habla Douglas Rokutz. Hoy vamos a hablar de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales. Se define como onda cerebral la actividad eléctrica producida por el cerebro. Este es un conocimiento relativamente reciente, es del mundo moderno. Antes, pues digamos, en la cultura china se sabía, y ellos avanzaron mucho en eso, de los canales energéticos, de la energía etérica, y una cantidad de situaciones. Pero es que ahora, ahora las cosas con las tecnologías han cambiado mucho, y se han perfeccionado. Otros conceptos se han depurado. Entonces, miren lo siguiente. La electricidad, o sea, la actividad eléctrica producida por el cerebro, es de muy baja intensidad. Es del orden de microvoltios, microvoltios. Pero entonces, antes de entrar en materia, veamos unos datos que nos dimos a la tarea de recopilar y recopilar y recopilar para ustedes, acerca de esa maravilla que todos tenemos y que se llama cerebro. No vamos a emplear términos técnicos, porque esto es un programa de divulgación y motivación. Bueno, nuestra Vía Láctea tiene, más o menos, 100 mil millones de estrellas, más o menos. Los datos exactos todavía no se han confirmado, pero por esos laditos. Lo mismo pasa con el cerebro. Nuestro cerebro tiene, más o menos, 100 mil millones de neuronas. ¿Qué tal eso? 100 mil millones de estrellas en la galaxia, 100 mil millones de neuronas en nuestro cerebro. Hay quienes cuestionan. Bueno, están en su derecho y bienvenido. Bienvenido el cuestionamiento, porque es que cuestionar permite repasar a ver qué pasó aquí, qué es lo que sucedió, primer tema. Segundo tema, sería muy bueno que al refutar también se aportara. Entonces, en ese caso, sensacional. Hay quienes dicen que el cerebro humano, que va a tener 100 mil millones de neuronas, ¿no? Olvídese. Tiene 800 mil millones de neuronas. Hágame el favor, de todas maneras, eso es algo gigantesco. A ese nivel macro, pues ya la diferencia no es tan notable. Ahora bien, recordemos este dato. Mil millones de células, o sea, neuronas, tiene nuestro cerebro. Mil millones. Pero, cada célula, cada célula, o sea, cada neurona, tiene mil prolongaciones. Qué curiosas esas cifras, ¿no? Tiene mil prolongaciones. ¿Qué quiere decir eso? Imagina esa maraña que tenemos acá. Una cosa impresionante. Quiere decir que la cabeza de cada uno de ustedes, la mía, tiene más o menos mil billones de conexiones neurales. Es que ni el computador más espectacular que haya hecho la civilización se puede, si quiere, asemejar en algo a nuestro cerebro. Si utilizáramos ese bagaje de sabiduría, de vida, de tantas cosas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra mente. Uy, la mente increíble, espectacular. Y lo mismo el espíritu. Si empleáramos toda esa sabiduría, este mundo sería de verdad algo absolutamente maravilloso. Conocería de verdad la paz, la justicia social, ética. No habría guerras, no habría pobreza, no habría miseria. Y toda la gente, y esto no estoy soñando ni delirando, sino que son las realidades potenciales. Toda la gente estaría en un nivel de sabiduría absolutamente maravilloso. Yo soy convencido de que la vida no ha creado personas inútiles, incapaces, brutas. No, nada de eso, nada de eso. Y Dios menos. Entonces, todo esto, el drama humano, es porque nosotros mismos lo hemos hecho y lo hemos mantenido y no lo hemos solucionado. Pero lo podemos ir como debilitando y fortaleciendo las fortalezas, perdón la redundancia, en la medida en que tengamos conciencia de lo increíbles que somos nosotros. Es que somos absolutamente maravillosos, somos irrepetibles. Entonces, ¿cómo será la civilización del futuro? Ya se está hablando que la civilización del futuro va a ser una civilización de tipo mente. O sea, quienes dominan la mente, quienes desarrollan sus habilidades mentales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un preámbulo de lo que va a ser la civilización del futuro. Y la que sigue será muy superior. Porque la que sigue, mejor dicho, la sacó del estadio. Se trata de la civilización del espíritu. Pero no desde el rango aquel del mito, del antropomorfismo y todas las cosas. No, no, no. A la luz de la ciencia. Es que la ciencia, antes, no permitían que se analizaran las cosas, que hiciera pecado. No se permitía pensar, reflexionar, porque eso es pecado. Pero todas las cosas se han ido superando en lo espiritual falta. Pero lo que va a venir es una verdadera maravilla. De verdad que este mundo, necesariamente, va a vivir unas temporadas absolutamente maravillosas. Luego, de noches, de milenios, de tanto sufrimiento para la humanidad. Nuestro cerebro nos demuestra que somos una máquina absolutamente maravillosa. Una máquina viva absolutamente maravillosa. Entonces, a diferencia de una máquina mecánica, nosotros, como biológicos, pues tenemos otros factores. Por ejemplo, tenemos conciencia, tenemos voluntad, tenemos la parte cognitiva. Tenemos tantas cosas acá, pero son tantas que tenemos, que nos hace falta tiempo para estudiar. Tiempo para crear felicidad. Entonces, somos deslumbrantes. A partir de hoy, no miremos con fatalismo, con tristeza. No, no perdamos el tiempo en eso. Dirijamos nuestras energías, dirijamos nuestra vida en función de lo positivo y de la felicidad. Hagámosle bien a la humanidad. Es la única huella que dejamos aquí, además de la familia. Pues bien, además de sus miles de millones de neuronas, el cerebro, miren este dato tan bonito, el cerebro suyo, querido amigo, mi distinguida amiga, el cerebro de ustedes, de cada uno de ustedes, es la biblioteca más grande del mundo. En esos términos, más grande del mundo, traduzcamos ese concepto en libros, concretémoslo en libros como la enciclopedia espasa o la enciclopedia inglesa, unos libros así grandes, así chun. Traduzcámoslo en eso, plasmemos ahí esa idea, que nuestro cerebro es la biblioteca más grande del mundo. Pero, ¿dónde cabría? ¿Cómo les parece que almacena el equivalente, nuestro cerebro, a 20 millones de volúmenes? No hay por qué estar tristes en la vida, lo tenemos todo. Hay que luchar por salir adelante, llenarnos de positivismo. La combinación de millones de neuronas enviando señales por todo lado en el cerebro, eso es una selva, pero muy tupida, pero a su vez muy perfecta, genera la actividad eléctrica del cerebro. Eso sí, los estudiosos, el doctor Ginás y otros tantos, felices en ese, es como si eso fuera una mina de riquezas, en este caso del conocimiento. Espectacular. Los niveles de energía del cerebro, los niveles eléctricos, se miden con un equipo médico, precisamente. ¿Cómo se llama ese equipo? El electroencefalograma, correcto, el electro. La actividad eléctrica del ser humano, de cada persona, cambia según lo que está haciendo. Pues si está reposando, está tranquilo, pues ahí hay una actividad eléctrica, pero si está en actividad, hay otra. Y si salió corriendo ante algo gravísimo, ahí hay otra. Entonces, de acuerdo con la actividad que estemos desarrollando, son las energías, o sea, el flujo eléctrico a través de nuestro sistema nervioso. Vamos a ver algunos tipos de ondas cerebrales, porque eso sí, estudiar en detalle esto, mis respetos. Aquí simplemente vamos a dar, digamos, lo fundamental como para hacernos a la idea. Entonces, tenemos nosotros las ondas beta, de 12 Hz a 38 Hz, corresponden al estado despierto, así como estamos ahora, despiertos, que significa estar en alerta. Y vale la pena hacer una aclaración. Cuando ustedes los vayan a masajear, no se tensionen, lo contrario, suelten, relax, distensionense. La diferencia es total, la diferencia es total. Por ejemplo, sería ideal que cuando les van a hacer el masaje, pues cierren los ojos, además de relax. ¿Por qué razón? Cerrar los ojos, quiere decir, o es una orden, que da el cerebro al cuerpo, a todas las cadenas musculares, relax, suelto. Pero si abrimos los ojos, automáticamente los músculos están listos para actuar. La diferencia es notable. ¿Quieren aprovechar mejor el masaje? Distensionense y ojos cerrados. Buen detalle, buen plus. Estimular directamente las ondas beta puede tener un impacto importante en la inteligencia, en la inteligencia y la estabilidad emocional. Ahora veamos otras ondas del cerebro. S, M, R. Ritmo sensomotor. S, M, R. Relacionadas con el movimiento del cuerpo. Su misma definición lo dice. La capacidad de concentrarse y también la capacidad de quedarse dormido. ¿Qué tal? Ahora viene. Estimular estas ondas, las ondas S, E, R, M, puede resultar en un enfoque relajante. ¿Qué tal eso? Bonito. Y mejor atención. Ahora veamos las ondas beta 1. Beta 1. Pues las ondas beta 1 pueden aumentar el enfoque de habilidades mentales. Es que estas investigaciones abren cada una de estas ideas. A su vez abre una cantidad de puertas al conocimiento increíbles. El enfoque de habilidades mentales. Ondas beta 2 significa estar muy, pero muy despierto, muy en su puesto. Pero hay que tener cuidado porque también está relacionada con el estado de ansiedad. Estar muy ansioso. Ahora veamos las ondas alfa. El cerebro comienza a producir muchas ondas alfa en la relajación y con los ojos cerrados. Como les dije hace un ratito. Para lo del masaje. Relajación y ojos cerrados. Ondas theta. Las ondas theta están asociadas a un sueño ligero, relajación extrema. Ondas theta 1. Si se suprimen, mejora la capacidad de atención. Entonces, obviamente, que aquí salen investigaciones para ayudar a aquellas personas que son dispersas. Las personas que el profesor está explicando. Y estos están en la luna, no tienen ni idea de nada. Es como si estuvieran aislados. Entonces, en este caso, qué interesante este tema de las ondas theta 1. Porque si se suprimen, dice el estudio, mejora la capacidad de atención. Ondas theta 2. Las del sueño profundo. Uy, hay personas tan sumamente dormidas en lo profundo que parece que ni que respiraran. Uno se hace la pregunta inmediatamente, uy, ¿y este dónde estará? Porque se supone que debe estar en espacios, pero tremendamente lejanos. Que la civilización terrestre todavía está lejos de investigar y por tanto de encontrar y de precisar. Pero que existen, existen. Las cosas han existido siempre. Lo que pasa es que el hombre es el que les ha ido a través de la ciencia, hombre y mujer. Las ha ido descubriendo con la ciencia a través del tiempo. Pero las cosas están ahí. Por eso no comparto muchos ciertos criterios. Como por decir, por ejemplo, Luis Paster es el creador de la contranorma que tumbó la generación espontánea. No, eso estaba ahí. El libro simplemente la encontró. Beethoven. Beethoven decía, no es difícil componer. Lo difícil es la idea. Bueno, maestro, ¿y la idea qué? No, pues la idea, ahí está, llega o como sea, ahí llega, listo. Entonces, 5% la idea. 95% de sudor. Es que todo está. Cuando nosotros lo desarrollamos, desarrollamos cosas que prácticamente están preestablecidas. Y eso lo dicen mucho en la historia de la ciencia, la onírica. Onírica es el sueño. Bueno, hay científicos, hay artistas, hay políticos, hay deportistas, amas de casa, estudiantes, profesores. En fin, hay cantidad de gente que sueña cosas que luego con el correr del tiempo, precisos. Esas eran. Bueno, interesante tema. Muy interesante. Entonces, quiero recabar la siguiente idea. Las ondas teta 2 son ideales para la programación mental. Por eso, por ahí tantos que hablan de programación mental deben saber en profundidad estos temas de las ondas cerebrales. En qué consisten sus propiedades, sus características, en fin, qué hacer ahí. Porque hay un espacio enorme, unas posibilidades infinitas. Nuestros comportamientos obedecen a lo que tenemos acá. Y si aquí hay virus, pobres de nosotros. Si esos virus son prejuicios, pobres los demás que los vamos a hacer sufrir. Y finalmente, seremos responsables y cosecharemos lo que sembramos. Esa es la vida. Entonces, ojo, que lo que haya aquí en el cerebro sea luminoso, sea importante, que valga la pena. Y no perder el tiempo, y esto va dirigido muy especialmente a los jóvenes que están ensimismados, deslumbrados por los medios de comunicación, que presentan a figuras, que una maravilla, espectaculares. Qué horror. Hay gente que deja de verdad un vacío. Porque no tienen ninguna preparación de nada. No tienen ninguna preparación de nada. O sea, se parecen a ciertas personas que desfilan en esas bellezas. Ay, Dios mío, se parecen. Lo que hay que alimentar es esto y esto. Para ser de verdad, de verdad, seres humanos. La inteligencia no la podemos desperdiciar. En basura, perdón la palabra. En basura. Pero hay gente que se mete en ese computador o en la internet o en lo que sea y ve unos programas tan charros, tan ordinarios, que no dejan nada. Pero es que no dejan, a lo contrario, dejan malas lecciones. Y eso, para el cerebro, es un castigo. Eso no es correcto. Debemos cuidar este tesoro maravilloso que la vida nos dio. Ahí están todos esos datos del cerebro. Costó mucho comenzar dato por dato de deli, deli, hasta que al fin se sacó una secuencia. Pero bueno. Hablemos ahora de las ondas delta. Las ondas delta hacen referencia a la frecuencia más bajas de las ondas cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Son las del sueño profundo, profundo. Las ondas delta son, y esto sí que me gusta, las ondas delta son las de la autocuración. Reducen la migraña. Autocuración, reducen la migraña, la fibromialgia, el dolor crónico, regula la presión arterial. Mire lo que hace, es que precisamente, si al cerebro lo bloqueamos con nuestro mal genio, con nuestro fanatismo, con esos prejuicios de ver a los demás como lo peor y que lo único bueno en este mundo es uno, olvídense de eso. Entonces, ¿qué pasa? Bloqueamos el cerebro. Al bloquearse el cerebro, se van a bloquear algunas regiones del cerebro, entonces se van a bloquear, ¿qué? Pues algunos órganos. Después, los problemas de salud van a ser horribles y el sufrimiento va a ser absolutamente atroz. Entonces, es mejor que lo alimentemos en forma muy positiva. Háganse amigos de lo amable, de la naturaleza, de la educación, de las buenas maneras. Háganse amigos de la música clásica. La música clásica es altamente terapéutica. Háganse amigos de la pintura, de la escultura, del arte en general, del teatro, del deporte. Pero amigos de verdad, les aseguro que eso trae un beneficio enorme a la salud humana. La persona que ha practicado deporte en su vida, cuando llega a cierta edad, todavía se conserva. Todavía se conserva. Y eso es chévere, porque el resultado es altamente positivo. Entonces, ojo con lo de las ondas delta. Ondas delta. Son las del estado de autocuración. Y aquí nos toca parar. ¿Por qué razón? Porque resulta que el cuerpo tiene la habilidad de autocurarse. Nosotros tenemos la responsabilidad de facilitarle al cuerpo su autocuración. La sabiduría con que el cuerpo se autocura, supera por completo todo el bagaje de conocimiento de las facultades de medicina del mundo. Todas las facultades se han desarrollado con base en interpretar esto. En interpretar la sabiduría que está en el cuerpo humano. Tanto en su composición integral, como en su funcionalidad. Pero eso está ahí. Mucho antes de que existiera la medicina. Ahí está. Ahora, la capacidad de autocuración. Ahí está. Brindémosela. Ahora, cuando esa capacidad de autocuración se bloquea. Bueno. Como dicen, cierre y vámonos. Terrible. Porque los resultados, de verdad, son horribles. Entonces, repito, estas ondas delta también reducen la migraña. Y los migrañosos, desde el punto de vista clínico, no tienen curación. Bueno. La fibromialgia, saben que no tienen curación. Pero mire qué es. La naturaleza brinda cosas. Nosotros en Bonnatura tratamos la fibra, la migraña, toda esta cantidad de cuestiones. Dentro de estos conceptos, y nos ha ido bastante bien. Porque somos amigos de la naturaleza. Nosotros no medicamos para nada. Cero invasivos. Cero agujas. Ah. Y sin dolor. Más. Imposible. Entonces, también ayuda. Las ondas delta ayudan a qué? A regular la presión arterial. Investigaciones en neurología y en psiquiatría. Han encontrado que las ondas cerebrales pueden ser estimuladas. ¿Ayudando a qué? Pues a tratar cualquier cantidad de trastornos mentales. Es decir, a propósito, la salud mental es de los retos más increíbles que enfrenta la medicina en el mundo. Ahora bien, hay una frecuencia dominante en el cerebro. Eso es obvio, porque depende de la actividad. Y depende también del momento. Eso es lo más lógico del mundo. Al ser dominante, quiere decir que en ese instante está por sobre las demás. Bueno, este es un dato coloquial prácticamente. Ahora, centrémonos en algo que a ustedes los va a apasionar. Ojo con esto. El cerebro es el centro del pensamiento. Del pensamiento superior. Es el centro de qué? De la conciencia. Casi nada. Es responsable de la información que va por todo lado. De la postura, los sentidos, las emociones, el lenguaje, el comportamiento, el aprendizaje, la memoria, el amor, los movimientos, el latido del corazón. Bueno, todo lo maneja el cerebro. Si estamos alegres, el cerebro nos premia con unas hormonas que nos hacen sentir chéveres. Endorfinas y otras. Que estamos, pero mejor dicho, que queremos acabar con todos, pobres de nosotros. Porque lo que manda el cerebro nos va a causar grave daño. Por eso el autocontrol es tan importante como la autocuración. El cerebro es responsable de la presión sanguínea. ¿Cómo les parece? De la respiración, el metabolismo, el sueño, el balance de fluidos, el equilibrio corporal. Bueno, ¿y sabían algo? Que cuando un área del cerebro se daña por un golpe, bueno, por lo que sea. Parcialmente pueden ser asumidas sus funciones por otra área del cerebro. Ahora bien, se sustentó por mucho tiempo, mucho tiempo. Yo recuerdo que estaba en bachillerato y en la universidad y siempre se decía lo mismo. Las neuronas que se murieron no son reemplazadas. Hasta ahí llegaron. ¿Qué tal eso? Hoy se sabe que el hipocampo genera nuevas neuronas. Hoy se sabe que las células madre originan neuronas regenerando los daños en los nervios. Entonces, hay una esperanza muy bella para las personas que, por ejemplo, tienen polineuritis, esclerosis múltiple, Alzheimer, epilepsia, bueno, cualquier cantidad. Entonces, hoy sí, se sabe, inclusive hace poco salió un artículo de los tantos que vienen saliendo así, que el cerebro se regenera. Me gusta esa. Esa sí me gustó. Y me gustó mucho. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Creo que les gustó el programa del día de hoy. Y les habló Douglas Rokutz. El móvil 314-370-5005. Estamos en redes sociales y estamos, obviamente, con nuestros amigos del alma, Hogar TV Channel. Hasta una próxima ocasión. Felicidades porque es el único sentido real de la vida. Felicidades para todos ustedes. Felicidades para todos ustedes. Gracias por ver el video.